Bienvenidos a su noticiero web a través de RTV.HN, les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. A continuación, las noticias más importantes. Colegios Magisteriales de Honduras vuelven a las calles en protesta por las promesas incumplidas por parte del Gobierno de la República. En la protesta figuran casos de los últimos decretos que quieren ser aprobados por parte del Congreso Nacional, donde según los manifestantes se atenta contra la salud, alimentación y educación del pueblo hondureño. Los educadores han seleccionado Tegucigalpa para realizar su movilización, para presionar de manera directa al Poder Ejecutivo y Legislativo. Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se muestran optimistas con los resultados que presentan las cosechas de este año. Las precipitaciones pluviales han sido favorables para los productores y especialmente en la producción de maíz y frijol, los resultados serán muy positivos. La única pequeña pérdida que se reportó fue en el Departamento de Valle, donde en la costa de Los Amates, por inundaciones, se perdieron algunos productos. Realizan primer encuentro de estudiantes en Choluteca. El evento se realizó en el Instituto José Cecilio del Valle, donde un total de 17 centros educativos del Departamento de Choluteca se dieron cita para compartir varias actividades. El encuentro que por primera vez se realiza en Choluteca tiene como propósito buscar la hermandad entre la población estudiantil de la zona sur del país. Presentaciones de cuadros artísticos, folclor y la elección de la novia de los estudiantes a nivel departamental fueron algunas de las actividades que se desarrollaron en este primer encuentro de colegios oficiales. Estas han sido las principales informaciones. Gracias por estar con nosotros. Siga con RTV.h ¡Gracias! 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 ¡Gracias!